Para todos ustedes eso, caballo viejo, para todos ustedes que nos están viendo desde casa. No le digas así. Eso. El amor llega así, de esta manera, uno no se da en cuenta. El garuta revedece, y cuando el chico florece, y las hojas se revientan. Caballo le dan sabata, porque está viejo y cansa. Pero no te daré cuenta, que un corazón amará, cuando le encuentran la nieta. El caballo de bocado, Mario Pati. Y si una potra lanzada, caballo viejo, sí. El pecho sin degrana, no le hace caso a porcentaje. Y no le ofrece el frino, ni lo para cual se rinda. Eso. Con los reciclados. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. ¡Arián! Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando las cadenas se sentan. Y a baño le dan sabana, y tiene el tiempo que está. Y se va por la mañana, con su pasito apurado. A ver si con su pasita, que lo tiene mar vacío. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da. Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Porque después de esta vida, don Mario, no hay otra oportunidad. Eso, claro que sí. Y aquí seguimos invitándote, amiga y amigo, que participes en este teletón. ¿Ok? Que participes en este día importantísimo. ¿Ok? Participa con tu donación, con tu granito de arena. Bueno, con platica, Mario. Con plata, arena no. No, pues ñaño, arena para qué. Eso, claro que sí. Nosotros seguimos disfrutando. Pues esperando que ustedes en casa estén bailando, disfrutando y gozando. Porque de eso se trata. De disfrutar la vida todos los días de la mejor manera. Aprovechando este día como que fuera el último. ¿Ok? Con honestidad, con respeto, con sapiencia, con mucha sabiduría. ¿Ok? Y vamos a seguir con una música también que es característica de nosotros allá. Pero a un estilo único. A un estilo único. ¿Ok? Con mucho cariño para todos.